Es una chica simpática, de su futuro no quiere comprar Porque la vida la cagó muy mal, me prefería la vida sexual Que me han hecho ni parecidas a la terrestre Cuando me llevo, llevo que la gente sienta Pero ella dice que ella vive de eso, esa es su forma de montar el peso Ella dice en la loca, cuando los hombres atuestarán No le importa lo que le hagan, solo le importa su parte es lo que conseguirás Ella dice en la loca, cuando los hombres atuestarán No le importa lo que le hagan, solo le importa su parte es lo que conseguirás ¡Ay, qué río! ¡Bla, con la bola! ¡Bla, con la bola! ¡Bla, con la bola! ¡Bla, con la bola! No le importa lo que le hagan, solo le importa eso pague lo que conseguiré. Si no soy más, cuando los hombres se acostan, no le importa lo que le hagan, solo le importa eso pague lo que conseguiré. Panamá, ponte pila, que por ahí viene la luma. Dímelo Walter. ¡Bam! Dímelo Walter. Oye, muriato, que ni lo he cuidado, cuidao, que viene la loma. Cuidao, 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 que viene la loma. Esa chica está rotante, junta de esa letra. Y no tiene miedo, no tiene que ir a la pula, man, 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 no, no. Cuidao, 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 que viene la loma. Ay, no, fue que me le dijeron a mí, era que yo estaba y con mi aloma. Cuidao, 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 que viene la loma. Ay, viene la loma, que lleva, oye, viene la loma. Cuidao, 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 que viene la loma. Ay, no, fue que me le dijeron a mí, era que viene la loma. Cuidao, 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 que viene la loma. Ay, no, fue que me le dijeron a mí, era que viene la loma. Cuidao, 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 que viene la loma. Ay, mírame como yo gozo, cuidao, 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 que viene la loma. Ay, no, fue que me le dijeron a mí, era que viene la loma. Cuidao, 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 que viene la loma. Si todo tiene billete, a que la puede mandar la loma. Ahí viene la loma. Ahí viene la loma.